que tiene que ver con la solidaridad, con la ayuda, con la donatón que se viene el día 27 de noviembre acá en Grupo América y que la idea es ayudar, ¿no? Construir este centro comunitario de aldeas infantiles SOS que está trabajando con Grupo América y por ahí lo logramos el 27 de noviembre. Y qué importante que es hacer esto de unirnos entre todos y también poder ayudar, sobre todo en este contexto, ¿no? Que venimos de un año tan complicado con la pandemia y que también en 2021 también han manifestado sus crisis también económicas en donde muchos necesitan de la ayuda del otro y por eso te invitamos a que te sumes a la donatón el próximo 27 de noviembre. Pero ahora vamos a ir conociendo también a quienes van a ser parte, quiero decir, de esta donatón. Claro, tenemos hoy dos invitadas. Por un lado, Gabriela Pereira, que es directora del programa de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario, del Centro Comunitario Saltamontes Traviesos. Esto es en el departamento en Mar del Plata. Y Abigail Godoy, que es referente comunitaria del Centro Comunitario Saltamontes Traviesos, también en Mar del Plata. Bueno, les damos las bienvenidas a las dos y, bueno, un placer tenerlas aquí desde la redacción. Buenas tardes. Buenas a nosotras, un placer. Buenas tardes. Hace años que estoy acá en Saltamontes Traviesos y, nada, compartiendo con los chicos desde siempre. Y, nada, contarles un poquito cómo funciona el centro. Tenemos dos turnos y el primer turno, que lo hago yo a la mañana, con mi compañera, que es de nueve a dos y cuarto y el turno de la tarde, de dos y media a tres y media de la tarde. Claro, ¿y cuántos chicos van? ¿Cómo son los programas? Que se trabaja con los chicos, pero también con las familias. Entre los dos turnos son treinta chicos. Ah, son bastantes. Sí, sí, son bastantes. Y, bueno, empezamos con actividades. Primero vienen los chicos y, bueno, hacemos todo lo que es el protocolo. Se lavan las manos. Tomamos el desayuno y después hay una actividad que la arreglamos con la otra seño y después tienen el almuerzo y tienen el postre. ¿Y hace cuánto que están trabajando en esta temática? Y este centro comunitario funciona desde el 2009. Es uno de los primeros que tenemos en la ciudad de Mar de Plata. En Mar de Plata actualmente funcionan cuatro espacios, cada uno con su característica, porque un poco la idea y la propuesta es que, de acuerdo a las características de las referentes, de los niños, del barrio, cada uno vaya tomando un poco su dinámica, ¿no? Y esto me parece que es muy interesante para ustedes en Mendoza. La verdad que estamos muy felices de poder crecer en otras provincias y un poco mostrar la experiencia, pero también esto, brindar esta posibilidad de crecer y de desarrollarlo con las características propias de la localidad. Entendiendo eso, me parece que es la mejor manera de poder construirlo, de que necesitamos de otras instituciones, ¿no? De que es muy importante construir redes, lo comunitario es un aspecto fundamental, ¿no? Que sostiene no solamente al centro comunitario, sino a las familias. Nosotros hablamos de la importancia de armar red para el cuidado, ¿no? Entonces las familias necesitan armar esa red de apoyo, de acompañamiento institucional, pero también del vecino, ¿no? ¿Y cómo se arma esa red? ¿Cómo es el trabajo, por ejemplo, con la familia, con el vecino? Porque la ayuda siempre es integral, esto pasa en todos los centros de aldeas infantiles en Argentina, que tiene la pata de salud, pero tiene que ver también la pata de la formación, de la contención y del amor. Entonces, digamos, es como el abordaje integral. Pero a la vez de abordar así al chico, abordan a su familia. Entonces eso, contanos un poquito qué es lo que se hace exactamente, cómo es esa red que se teje. Bueno, en principio es poder recibirle a la familia, brindarle el espacio, establecer un vínculo. Y el equipo técnico trabaja en lo que nosotros denominamos un plan de desarrollo individual, que es a partir de un diagnóstico de familia, poder poner algunos objetivos a desarrollar durante el año. Y sobre eso las acompañamos, ¿no? Eso de manera individual. Pero también de manera grupal, lo que hacemos es reuniones periódicas con las familias, acá en el espacio, en el centro. Hoy nos encontramos en Saltamontes. Entonces, abrir las puertas al grupo. En el día de ayer, por ejemplo, se hizo un comité familiar, que le denominamos, que se juntaron todas las familias, para poder trabajar en la propuesta de un paseo en conjunto, ¿no? Entonces, también, generar estos espacios de encuentro, de recreación, ¿no? Pero también de lo que vos decís, de importancia de la formación. Todas nuestras referentes, una vez al mes, tienen una formación en relación al cuidado y a diferentes propuestas, que también extendemos a las familias. Porque para nosotros es muy importante cómo cuidarnos, ¿no? Intentar a romper ciertas cuestiones que por ahí desde nuestra crianza vienen dadas, como que de una manera. Entonces, poder construir otra forma de criar, de acompañar, de sostener, ¿no? Un poco de esa manera. Abigail y Gabriela, les hago una consulta. ¿Cómo hacen para trabajar en aquellos contextos en donde los chicos están bajo el contexto de la violencia familiar o donde no se cumplen verdaderamente sus derechos? Sí, la verdad es ayudando siempre a las familias. Acá, bueno, contamos con la trabajadora social que siempre está, que siempre nos acompaña. Y nada, es acompañar mucho a las familias. Las referentes, por lo general, a mí por ahí no lo cuenta, pero son las primeras que detectan cuestiones que no andan bien. Un nene triste, un nene, ¿no? Una niña que le pasa, ¿no? Algún comentario. Y muchas veces ellas son las que nos dicen a nosotros, hay algo que no anda bien, ¿no? Y después estar cerca de las familias, acompañarlas, los procesos de violencia, la verdad que nos atraviesan a toda la sociedad, a las familias. Y bueno, hay que abordarlas, acompañarnos. También como equipo técnico, como profesionales, hemos tenido que tener intervenciones de derivar a la autoridad de aplicación, de sumar otros efectores que tienen que ver con niñez, ¿no? Trabajamos en articulación acá con el área de género, ¿no? Tan importante. Y bueno, y nada, esto que digo, de armar la red que nos sostiene, ¿no? En lo comunitario. Creo que esa es la mejor manera, ¿no? De acompañar cualquier proceso de violencia. Que una mujer no se sienta sola, no se sienta acompañada, que ante una situación difícil pueda pedir ayuda, saber dónde acompañamos, si tenemos todo ese proceso, que la acceder de ciertos mecanismos del área pública, ¿no? De políticas públicas que están. Y también esto, la formación, poder compartir y problematizar, bueno, la violencia, trabajar con los niños, generar espacios realmente que no haya violencia. Entonces, es importante cómo resolvemos un conflicto entre dos niños, ¿no? Como eso, mostrar el ejemplo, el diálogo como resolución de conflictos. Y bueno, y hay otras situaciones que son más complejas y que tenemos que intervenir con otros, ¿no? Ahí en pantalla tenemos la página donde la gente puede colaborar. Ahí tenemos el código QR, que cuando lo veas ahí en la publicidad, en la pantalla, podés poner tu celu ahí inmediatamente vas ahí al sitio para donar y el 0810, que es 0810-345-0455. Puedes ingresar y donar, pero la verdad es que uno ve estas acciones y ve el resultado y a cuántas familias se ayuda, que hay que pensar no solamente en lo que, por ejemplo, se quiere hacer en Mendoza, que es la creación de este centro comunitario acá en la ciudad y que va a ayudar a un montón de familias, sino también que vos podés donar, decir, bueno, tengo 100 pesos, pero puedo donar de aquí a, no sé, mucho tiempo. Y también hago el aporte mensual porque ayuda, por un lado, podemos ayudar al centro comunitario acá, pero a futuro también a mantener ese centro y todos los centros que hay en toda la Argentina. Por eso es importante el aporte de todos para que, bueno, se transforme en acciones y en centros comunitarios en todo el país. Ojalá, ojalá podamos crecer tanto. Y además la importancia que tienen estos centros, porque estábamos escuchando lo que decían, por ejemplo, en estos casos donde los chicos viven en contextos de violencia y cómo ellos terminan ayudando, ¿no? Y siendo ese puente para que, para ya sea fortalecer los vínculos familiares o también para proteger a los niños y niñas que asisten a estos centros. Por lo tanto, la contención, el amor es muy importante en estos lugares y terminan siendo fundamentales para poder a veces, inclusive hasta salvar mujeres de actos de violencia y también a los niños que están en ese contexto. Por lo tanto, preservar siempre los derechos de los niños es una tarea que la tenemos que tener todos y a la vez es muy difícil, ¿no? Cuando se viven en estos contextos. Sí, sí, tal cual. Algo de lo que a veces trabajamos un poquito acá con las referentes y con las familias es la corresponsabilidad, ¿no? Y lo que invita la ley del sistema de promoción y protección de derechos, ¿no? Y aquí está en eso, de poder construir con un otro, ¿no? De ayudar, de que no sea solamente una crítica, sino un sostén, ¿no? Y que hay instituciones que están muy bien, están las funciones públicas, ¿no? De política pública, pero bueno, como sociedad también podemos todos sumar un granito de arena desde el lugar en el que estamos, ¿no? Cuando dan, por ejemplo, porque también hacen, tienen una parte de capacitación, cuando dan todos esos que tienen que ver con talleres de formación, ¿en qué, por ejemplo, se forman en los adultos? Supongo que hay gente que también, la que está trabajando en el centro, pero también a los papás o a las familias. ¿Puedes contar vos un poquito de las formaciones? ¿De qué son? ¿De las capacitaciones? Sí. ¿De qué son los temas? Y tenemos siempre, aprendemos un poquito más capacitaciones una vez por mes y nada. Pero, por ejemplo, ¿en qué temas? Más cuidado con el tema del cuidado de los niños para poder acompañarlos, porque ahí se ve la palabra. Sí, acompañar, ayudar, escuchar mucho, a brindarles, bueno, nuestro oído, a veces un abrazo a un niño que es re lindo, con las actividades y que los chicos van tomando confianza y que llegan momentos que nos quieren contar algo súper, están súper contentos y a veces que vienen tristes y nosotras acá lo contenemos y nada, necesitamos mucha ayuda y mucho acompañamiento también. Qué lindo porque se escuchan de fondo, ¿vieron? ¿Cómo acompañarnos? No, les decía que qué lindo porque se escuchan de fondo a los chicos y nada más lindo que escuchar a los niños. Sí, porque se escuchan perfecto. Bueno, qué interesante, ¿no? Esto de la capacitación, sobre todo porque, bueno, me imagino que son desafíos todos los días que tienen, como ustedes decían, de contener a los chicos y sobre todo con lo que ellos también demandan, ¿no? Acerca de sus diferentes situaciones particulares. Sí, tratamos de eso, de entender las edades de ellos, qué se espera, acompañarlos en ese proceso. A veces trabajamos un poco en estimulación temprana, en algunos aspectos importantes a tener en cuenta. También tenemos en alimentación, ¿no? Bueno, cada año vamos pensando en diferentes propuestas de formación. Venimos con años difíciles, ¿no? De que se trabajó más en lo virtual y la verdad es que lo que tiene que ver con lo comunitario no funciona tan bien, ¿no? Lo virtual en formación, funciona más lo presencial, ¿no? En vernos, en poder compartir. Así que, bueno, de a poco estamos volviendo a eso, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Esperamos que siga así, ¿no? Que no se corte. Ojalá. Sobre todo porque el trabajo de ustedes es como el trabajo también en los colegios. Los chicos necesitan tanto de esa presencialidad que, bueno, todo eso se notó en la pandemia cuando se cortó, así que, y en lo de ustedes que aparte del plus de la educación tienen el plus del amor, de la formación, mucho más. Abigail, Gabriela, muchísimas gracias por este tiempo. Así que, nada, quedarnos con estos números en pantalla y esta página para que la gente colabore para ustedes, para nosotros y para que, por más niños felices, sobre todo en toda la Argentina y en todo el mundo también. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y esperemos que mucha gente se sume a esta causa y que pronto contemos con un nuevo centro comunitario y en la ciudad de Mendoza. Así será, así será. Vamos a unir fuerzas para que se cumpla y para proteger a más niños, sobre todo para preservar sus derechos. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao, chicas. Qué lindo. Qué lindo, sobre todo cuando lo ves, viste, decís, bueno, le estamos pidiendo a la gente que nos ayude porque se viene esta Donatón, podés hacer tu acción solidaria por la niñez y es la segunda edición que se hace aquí en la provincia de Mendoza para abrir el primer centro comunitario de aldeas infantiles SOS en la provincia de Mendoza. Vos ya podés ayudar escaneando el código QR que aparece en la pantalla o ingresa a www.donatón.org.ar y también podés llamar ahora al 0810-345-0455. Nosotros te esperamos. ¿Qué día va a ser el gran programa acá en Canal 7? El día 27 de noviembre, que es el próximo sábado, un programa especial con juegos, con sorteos, con artistas y el show que no te podés perder en vivo de Nathalie Pérez. Porque la niñez nos necesita más que nunca sumate al Donatón una acción conjunta de Aldeas Infantiles SOS y Fundación Grupo América. Bueno, sumense. Qué lindo, ¿no? Que todos podamos colaborar aunque sea un poquito, miren, si por ahí tienen 100 pesitos, 200, lo que puedan, 500,000, lo que puedan y pueden hacer su acción por la niñez, háganla porque... Todo ayuda. Todo ayuda a esos niños. Así que bueno, los invitamos a que sean parte de esta Donatón el próximo 27 de noviembre. Bueno, Sofí, te cuento que no hay nada mejor que vivir tranquilos.